Por fin tenemos listas de espera transparentes, con Cospedal no las había. La espera real era esperando las listas, no es lo que estaba la gente esperando en las listas de espera, sino que estuvimos dos años esperando las listas. Nosotros tenemos un mecanismo que ahora mismo es evidente, transparente, y que nos somete a una presión que queremos tener de oficio, y que nos ha permitido bajar. En la época del gobierno socialista, antes de Cospedal, nunca bajamos de los 110.000. Y los profesionales de la sanidad te dicen que es imposible y que incluso relativamente inconveniente bajar de los 100.000 así como así. ¿Por qué? Porque hay una desproporción absoluta entre la lista y los costes.